Ahí viene, ahí viene. ¿Gonzalo? Sí. A ver, va a intentar sacar los micrófonos. No, 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 no podemos salir. Señores, por favor, estoy saliendo tal como había ingresado acá. Por mi paciencia y por mi confianza. Confía en la justicia chilena. ¿Confía en la justicia chilena? Ah, sí, ¿y por qué me considero? Un mensaje Perú. Ahora. Con cuidado, con la siguiente. Salgote, allá la derecha. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.